A través de sus redes sociales la guapa actriz Ingrid Martz dio a conocer que ella vivió lo que podría ser una de sus experiencias de vida más difíciles. Ella se encontraba tranquilamente vacacionando en la bella playa de Acapulco. De repente una cuatrimoto casi le cae encima a su hija de tan solo 3 años de edad. Este video lo voy a subir agantándome los unos de horas. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La también conductora y su esposo se encontraban jugando en la arena cerca de la costa. Altair se dio cuenta que detrás de ellos venían unos niños de aproximadamente 12-13 años conduciendo uno de estos vehículos a una muy alta velocidad. Rodrigo tuvo que correr a levantar a Martina porque la moto casi le cae encima. De acuerdo con lo que nos platicó la actriz, en repetidas ocasiones ella le pidió a los jóvenes que por favor le bajaran la velocidad, que le bajaran un poquito el ritmo para evitar incidentes. Tristemente ellos hicieron caso omiso y de repente terminaron volcándose. Nosotros vivimos gritándoles que le bajen a la velocidad. En un parpadeo la cuatrimoto pasó por encima de Ingrid y su esposo, Rodrigo Luque, quien tuvo que salir corriendo para tomar a su hija Martina. Con esto afortunadamente pudo evitar un percance mayor. Tras el hecho la actriz de Carita de Ángel tomó su teléfono y empezó a grabar el incidente. Aquí podemos ver como la cuatrimoto está tirada en la arena, muy, muy cerca del agua. En todo momento podemos escuchar que Ingrid se está aguantando las ganas de llorar. Este pudo haber sido un enorme incidente debido a la imprudencia de estos jóvenes vacacionistas. Que el Estado de Guerrero entienda que ya no pueden andar así por las playas. Ingrid dio a conocer que ella grabó este video, principalmente para que las autoridades y el gobierno de Guerrero lo pudiese ver. Mientras narraba lo acontecido podemos ver que Luque está reclamándole a los presuntos responsables. Ingrid dijo que eso no era periférico, que era una playa familiar. Que ella en repetidas ocasiones había visto como niños de 4 o 5 años manejaban este tipo de vehículos. Más adelante podemos ver que Ingrid se grabó un poco más calmada. En una serie de historias ella agradeció profundamente la preocupación de sus seguidores. Al preguntarle cómo se encontraba su hija Martina, la cual afortunadamente salió ilesa. Entonces bueno, pues muchas gracias. Martina está muy bien, la verdad. Ingrid comentó que tan solo momentos antes de lo sucedido ella le estaba platicando a Rodrigo. Lo afortunados que eran de estar en una de las playas más hermosas de nuestro México. En ese momento vio como una serie de motos estaban echando unas carreritas. Era un espacio demasiado angosto. A uno de ellos le cae la moto en la cabeza. La intérprete de Minerva Fontanet en la producción Que Pobres Tan Ricos aseguró que esta no es la primera vez que ve un incidente de este tipo en Acapulco. Pues tristemente en cada ocasión que ha visitado esta playa, algo sucede con las cuatrimotos. Ingrid aseguró que entiende perfectamente que ese es su negocio. Pero también asegura que las autoridades y el gobierno debe de entender que debería de estar regulado. Que se debería de tener un límite de velocidad. Que no deberían de ir más de dos personas en un solo vehículo. Y que se debería de presentar licencia para manejar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.